Hace una semana, se produjo el sorprendente ascenso del Sportclub Paderborn, a la Bundesliga alemana. Teniendo en cuenta, que el Paderborn era un recién ascendido a la segunda división alemana, y que los favoritos claros para el ascenso directo, eran el Colonia y el Hamburgo, nadie contaba con el Paderborn. Después de su estancia de una temporada en la Bundesliga en la temporada 2014-15, el Paderborn regresa de nuevo a la máxima categoría del fútbol alemán. Cuando descendió en 2015 de la Bundesliga, el club no pudo frenar la caída, y descendió también en 2016 de la segunda división. Y la cosa casi iba peor, porque en 2017 acaba en un puesto de desfenso en la tercera división nacional, condenado a su tercer desfenso consecutivo. Pero gracias a que negaron al 1860 Múnich la licencia, el Paderborn pudo salvarse. Y el resto es conocido. Dos ascensos consecutivos en 2018 y 2019, que le llevan directo a la Bundesliga. El campo del club es el Banteler Arena, y que antes se llamaba Energietam Arena. El estadio, tiene una capacidad para acoger a 15.000 aficionados cómodamente sentados. Se inauguró en 2008, siendo el primer partido un amistoso entre el Paderborn, y el Galatasaray turco. El club nace en 1985, gracias a la fusión, de los dos anteriores clubes de la ciudad, el Tuz Paderborn Neuhaus, y el Fútbol Club Paderborn. De esos dos clubes, el Tuz Paderborn Neuhaus, pudo jugar una temporada en los años 80 en segunda división. El que en su escudo aparezca el 07, se debe a que en 1907, se fundó el Arminia Neuhaus, el que fuera el primer club de la ciudad. Desde su fusión, el Paderborn pasa la mayor parte jugando en la Oberliga, así como en la Liga Regional. En 2005 se produce un hecho histórico, al quedar segundo en la Liga Regional Norte, y ascender por primera vez en la segunda división alemana, también conocida como la Bundesliga 2. Permanece en la división de plata siete largas temporadas, a excepción de 2008 a 09, cuando milita en la tercera división, y logra ascender de nuevo como tercero en la clasificación final. En 2014 llega el gran momento. Como subcampeones de la segunda división, ascienden por primera vez a la Bundesliga, a pesar de sus limitadas posibilidades económicas. Su estancia en la Bundesliga, solo dura un año, a pesar de realizar una aceptable primera vuelta acabando en la media de la tabla, finalmente quedan últimos. El resto es conocido. Tras dos descensos consecutivos, a partir de 2018, llegan dos ascensos consecutivos, que los deja de nuevo en la Bundesliga para la temporada 2019-20. Como el Paderborn, anteriormente solo hubo siete equipos, que lograron dos ascensos consecutivos desde la tercera división, hasta la Bundesliga. El club estuvo envuelto, aparentemente de forma involuntaria, en un caso notorio de corrupción en el fútbol. En un partido de la La Copa de Alemania, el Paderborn derrotó al Hamburgo por 4 a 2. En enero de 2005 se descubrió, que el árbitro del partido, había aceptado dinero de sindicatos del juego croatas, para arreglar el partido. Durante el desarrollo del mismo, pitó dos penaltis inexistentes, y expulsó un jugador de forma más que discutible. Pronto se supo que este partido era solamente, uno de muchos, donde la mafia había comprado árbitros, entrenadores y jugadores, para influir en el resultado de los partidos. El escándalo se convirtió en el más grande del fútbol alemán en 30 años. Actualmente existen más de 40 peñas oficiales de aficionados, que principalmente se encuentran en la región de Paderborn. La peña más alejada, se encuentra en la ciudad australiana, de Darwin. En la pasada temporada registró un promedio de más de 11.000 de asistencia de público, a sus partidos. Sus rivales históricos, por motivos geográficos, son el Arminia Bielefeld, el Osnabrubei, o el Eintras de Braunschweig. Recientemente, pudo llegar dos veces seguidas, en 2018 y 2019, hasta los cuartos de final, de la Copa Alemana, donde fueron eliminados por el Bayern de Múnich, y el Hamburgo, respectivamente. Espero que os haya gustado este vídeo, sobre una de las revelaciones esta temporada, en el fútbol. Como siempre amigos, os espero en el próximo vídeo, para seguir dignificando y hablando, sobre las historias de los clubes del mundo. ¿Te ha gustado el vídeo? Si es así, puedes suscribirte a Clubes del Mundo, para recibir las últimas actualizaciones y nuevos vídeos del canal. También puedes apoyar con una donación, para premiar el trabajo y esfuerzo que realizamos en Clubes del Mundo. El botón de donación lo encuentras en la cabecera del canal, en la parte superior derecha, o en el texto de descripción del vídeo. Cada club tiene una interesante historia que contar, y en Clubes del Mundo os la contamos.